Tenía que decir tatura, tura, 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 que tatura más arriba porque tú te ves bien, tatura mamacita te fuiste de nivel Baby que paso, tengo una llamada perdida, ya son más de las dos, tú no y que estabas dormida DJ Checo González Será que se te maravó mi número, o será que pudo más la tentación Yo creo que quieres recibir conmigo el sol, y eres bienvenida en mi habitación Estoy solito para ti, como te gusta a ti, estoy esperando a ti, solito para ti, solito para ti Estoy solito para ti, como te gusta a ti, estoy esperando a ti, solito para ti, solito para ti Llamas hasta ahora para complacerte ahora, tu cuerpo y mi cuerpo quieren un momento a solas Espárate cariñito por mi, tú te descontrolas, solo llama a mi número, cuando te sientas sola Llama a mi número que estaré a cualquier hora, no pierdas tiempo en aquel momento es ahora Tú solo mami dime cuándo, que porque esta noche yo estoy esperando Ya estoy solito para ti, como te gusta a ti, estoy esperando a ti, solito para ti Estoy solito para ti, como te gusta a ti, estoy esperando a ti, solito para ti, solito para ti Me llamas pa' buscarte, vete, saliste de fete, ya casi son las tres, vente llégate Tengo lo que pide, te voy a complacer, de la cabeza a los pies Me llamas pa' buscarte, vete, saliste de fete, ya casi son las tres, vente llégate Tengo lo que pide, te voy a complacer, de la cabeza a los pies Baby, ¿qué pasó? Tengo una llamada perdida Las humas de las dos, tú ni que estabas dormida ¿Será que se te marcó mi número? ¿O será que pudo más la tentación? ¿Qué es lo que quieres recibir conmigo el sol? Eres bienvenida en mi habitación, en mi habitación Yo estoy solito para ti, como te gusta a ti Ya estoy esperando aquí, solito para ti, solito para ti Estoy solito para ti, como te gusta a ti Ya estoy esperando aquí, solito para ti, solito para ti Estoy solito para ti Yo sé que con esto no puede tu mente, esto suena demasiado fuerte Manuela Rap Estoy solito para ti Nosotros tenemos el sonido, Blackie, Marioso, McCartney Studios Solito para ti, solito para ti Y aunque usted la quiere conocer Con su forma de igual me va a enloquecer La tengo en mi soñar, acaricio su piel Le quiero confesar Yo no me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama No malinterpretes mi intención La tiro Que yo no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Y si esta dispuesta ya dímelo Que yo no aguanto las ganas Dame un chance Me va a ir con la bruna El terror de tu estor, la mema Yo que yo te quedo a morar, toma y dame Yo no soy ese viejo Suelta ese pellejo A que te secuestro y te llevo pa' lejos No me voy a no me corra No te asustes con la tafigura Que yo no te estoy dando cotorra Vamos a juzgar a la lucha De la discoteca pa' la ducha Hasta que el cielo azul se ponga pucha El curry de gordes, muchachos a borde De la organización luni, soy el de sordes Estoy enfermo, venga, cúreme, señora Suéltame la banda y verá que el menor le enamora No te voy a decir mi edad Baby ya tiene 25 Y aún así en la cama me deja rindo Parece atleta y se va sacando brindos Pero todo cambia cuando yo la finco También tiene retinos Wow, qué oportuno Pero pa' suerte no salga el café ninguno Aunque eso no importa, yo corro con la cuenca Le doy pa' el pelo pa' la suya y pa' la reina Cuánta que yo soy mayor que yo Todavía se lo hace como yo Esa señora me la como de almuerzo Ahora lo digo yo Llegaron los refuerzos Uno me importa que usted sea mayor que yo La quiero en mi cama No me alimentes mi intención Que yo no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que yo la quiero en mi cama Y si está en tu puerta, la dímelo Que yo no aguanto las ganas Dame un chance Ay, mamá, debo el nene Pa' asustarte, no pudo darte Tú quieres juguete, deja tú jurete Tú me quieres a mí, pues salve de juguete Porque yo amaneo como tu novio no lo hace Y yo la foto como tu novio no lo hace Y yo te tengo bien en mi Que a mí no me va a querer soltar Tú puedes ser mi mamá Y yo que no buscando una mamá Que sea un buen y me coge la adopción Y como dice Azura que se remita a la nación Colombia Colombia La quiero en mi cama No malinterpretes mi intención Yo no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que yo la quiero en mi cama Y si está en tu puerta, la quiero en mi cama Ya dímelo Ya no aguanto las ganas Dame un chance Le gusta más el ser mío 24-7 Y dice la vida hacia el corete Lo guía del chitereo y lo fulete Buscando es un guinete que le dé fuete El problema es que la nena está buena Nadie la controla, nadie se deja Y si le da contigo 20 se tea Oh, 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 oh Pa' la pared El mundo bella que andoró a la vez Un solo corriendo ya no se ve La pucho a la Oh, 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 oh Pa' la pared El mundo bella que andoró a la vez Un solo corriendo ya no se ve La pucho a la Oh, oh, oh Con una nota de mi dory Lo peiné en la cintura pa' la pori Cuando me suelto con el papel de tu tory Ya yo me senti tory No te apale de agua toda el pori Y hoy esta puerta pa' una tory Hoy la cogemos larga hasta que volvai ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La pucho a la vez ¡Vamos! 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 ¡Cierto, Guillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!